Este canto En el mundo habría lo que somos en día Pues sin ella sería sin sabores la vida Y no para ti, dijo el rey David Respeto mujer, brindemos por ti Mujeres, nada que se parezca con las mujeres Tú eres la raíz del mundo feliz Mujeres, ni con todas las flores jamás te comparas Tu virtud mujer, me hace sonreír Para todas las mujeres del mundo Todo compositor casi escribe de amor Hoy le escribo yo a la productor Hoy por ellas brindemos siempre cada día Y tratarlas como una triste melodía Y no para ti, dijo el rey David Respeto mujer, brindemos por ti Mujeres, nada que se parezca con las mujeres Tú eres la raíz del mundo feliz Mujeres, ni con todas las flores jamás te comparas Tu virtud mujer, me hace sonreír La ra 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 Gracias.